Advertencia La producción, reproducción, almacenamiento, transportación, distribución, venta, renta O introducción al país de cualquier videograma, protegido por la ley federal del derecho de autor, en forma torosa, con fin de especulación comercial Y sin autorización y consentimiento expreso del titular de los derechos de autor, o de los derechos conexos, constituye un delito grave Y se sancionará hasta con 10 años de prisión, y hasta 20.000 días de salario mínimo de multa No a la piratería Asociación Mexicana de Video Asociación Mexicana de Video Asociación Mexicana de Video